En el año 1997 llegó la primera generación del Kia Rio y ya en el 2017 se presentó en el mercado español la cuarta generación. Hemos llegado a la mitad de su vida útil por lo que ha recibido un restyling, adecuándolo a las nuevas tecnologías y perdiendo las mecánicas diésel en pos de tecnologías híbridas ligeras. Así que chicos, si queréis conocerlo a fondo ya sabéis dónde quedaros. Bienvenido a Loading Cars. ¡Gracias! El Kia Rio es el modelo urbano del segmento B de la marca coreana. Mide 4,07 metros de largo, 1,73 metros de ancho y 1,45 metros de alto, ofreciéndose en tres acabados, Concept, Drive y GT-Line. Se ofrece además hasta con siete colores de carrocería, reduciéndose a cinco para el acabado GT-Line, que además es el que equipa nuestra unidad, que luce el color Sporty Blue que a nuestro juicio le sienta genial. El Kia Rio ha perdido sus mecánicas diésel tras este restyling de mitad de ciclo, ofreciéndose únicamente con dos motorizaciones. Por un lado, con un motor 1.2 DPI de 4 cilindros atmosférico de 84 caballos y con un motor 1.0 TGDI de 3 cilindros turboalimentado con 100 y 120 caballos. Podremos escoger con esta última motorización entre un cambio automático llamado DCT-7 o un cambio manual inteligente de seis relaciones llamado IMT. Estéticamente, el Kia Rio recibe una ligera actualización, aunque sigue pareciéndose a la versión 2017. La parrilla Tiger Nose sigue presente con ligeros cambios. El paragolpes frontal presenta un mayor tamaño y diseño deportivo gracias a este acabado GT-Line. Las llantas podrán ser de 15, 16 y 17 pulgadas. Y en la zaga encontraremos una doble cola de escape funcional en esta versión deportiva y una nueva firma lumínica para los pilotos traseros. Desde 11.250 euros podremos adquirir nuestro Kia Rio, siendo el precio de nuestra unidad de 19.322 euros. Vamos a ver qué tal está el interior de este gran Urbanita. Y ya nos encontramos en el interior del renovado Kia Rio, un interior que la verdad que sigue mucho el lenguaje de diseño de Kia, con una distribución de sus elementos excelente, toda mano. Y en este acabado GT-Line, pues en cuanto a materiales y diseño, pues encontraríamos distintos elementos que lo diferenciarían del resto de la gama, como por ejemplo, esta inserción en el salpicadero que imitaría la fibra de carbono. Y en este volante deportivo achatado en su parte inferior con las siglas GT-Line. Como os comento, es un interior que la verdad que es muy agradable a la vista, pero sin embargo los materiales utilizados son todo plásticos duros. No hay ninguno que digas así que es más agradable al tacto, pero sin embargo su anclaje es excelente. El acceso al interior es a través de una llave inteligente que con solo tenerla en el bolsillo podremos acceder a él. Y tenemos un acceso, un arranque, mejor dicho, por botón. Así que voy a darle. Y dentro de este volante nos encontraríamos con el cuadro de instrumentos. En este caso es un cuadro de instrumentos totalmente analógico. A la izquierda tendríamos el cuantar revoluciones y a la derecha el velocímetro de toda la vida. Y dentro nos encontraríamos una pantalla de 4,2 pulgadas de tipo supervisión donde podremos ver toda la información necesaria a la hora de conducir. Tenemos el ordenador de a bordo donde podremos ver todos los datos de combustible con las medias. Luego tendremos también una visualización del flujo de energía ya que este motor que equipamos cuenta con una tecnología híbrida ligera de 48 voltios. Y así también como podremos ver todos los datos del nivel de atención, de fatiga del conductor. Podremos ver todos los elementos relacionados con el sistema de mantenimiento de carril. Así como poder ajustarlos. Y un detalle que la verdad que me gusta bastante es que también nos permitirá ver la velocidad instantánea de manera digital. Si pasamos al centro del salpicadero nos encontramos con el sistema UVO Connect de 8 pulgadas de tamaño. Se encuentra en una posición bastante elevada. Tiene un tamaño correcto. No es en formato panorámico como sí suele ser más habitual ahora en los nuevos modelos de Kia. Y la verdad que no lo he hecho en falta este tamaño porque 8 pulgadas en este coche está bien. Y al encontrarse en una posición bastante elevada pues es muy fácil de ver y de acceder a ella. Sus grafismos son excelentes así como la calidad de imagen y su funcionamiento es muy fluido. Tendremos navegador, tendremos sistemas de conectividad a través de bluetooth, a través también de nuestro smartphone con Android Auto y Apple CarPlay. Muy útil. Y también este sistema UVO Connect cuenta con un easter egg, con un huevo de pascua como se suele decir. Y es que tenemos la aplicación de sonidos de la naturaleza donde en otros modelos también que hemos visto que equipa este nuevo sistema UVO Connect podremos tener una serie de sonidos ambiente pues para reírnos un poquito con los amigos. Luego también debajo de este sistema podremos encontrar accesos directos junto a las propias ruedecitas para subir el volumen y bajar. Es algo que no se ha perdido en este coche, está muy bien que siga presente. Y justo debajo de este sistema multimedia que por cierto posee también cámara de visión trasera con guiado activo de volante, tendremos el sistema climatizador. En este caso es un sistema climatizador monozona. De igual forma es muy fácil de aprender, tendremos todo a mano y no tiene ningún misterio. La verdad que es un sistema climatizador de los de toda la vida. No nos obliga a pasar por la pantalla. Eso es algo que se está perdiendo últimamente pero sin embargo aquí lo tenemos completamente a mano. Debajo ya del sistema climatizador encontraremos un hueco bastante generoso para colocar el móvil y además también debajo encontraremos un hueco en el que yo por ejemplo he colocado la llave del coche. Además también ahí podremos dejar la cartera. Junto a la palanca de cambios de la caja manual pues también encontraremos dos botones para cambiar entre los modos de conducción y desactivar los sensores de parking que cuenta con sensores delanteros y traseros. Un freno de mano convencional y tenemos un cofre central bastante escaso, escueto pero que sin embargo nos va a solucionar muchísimo para colocar cualquier objeto como la cartera de nuevo. Le falla sin embargo que no es extensible. Luego los asientos de este acabado GT Line tienen un corte algo más deportivo porque recogen algo más los riñones, los laterales pero sin embargo no ofrecen pues una sujeción deportiva. Son unos asientos muy cómodos, en este caso están acabados en tela y simil de cuero y es muy fácil encontrar la posición idónea a cada necesidad para la conducción. Podremos regularlo tanto en elevación, en extensión de la banqueta y en inclinación. Así también es muy fácil encontrar la posición con el volante ya que es extensible y se puede regular en profundidad y en altura. Luego además podremos equipar el llamado pack premium que por un sobrecoste de 800 euros lo que nos va a incluir es simplemente sistemas de seguridad. En este caso nos incluiría los faros LED, tendríamos un aviso de ángulo muerto y también tendremos un reconocimiento activo de límites de velocidad. Así que no me dejo nada más por estas plazas delanteras. Vamos a ver qué tal están las traseras. El acceso a las plazas traseras del Kia Rio es bastante cómodo ya que disponemos de una buena apertura de la puerta. Y una vez dentro podemos ver que sí es verdad que el espacio queda algo más limitado que en las plazas delanteras. No tenemos demasiada distancia respecto al asiento del conductor. Lo tengo en mi posición habitual de conducción. Mido 1,85 m. Y luego la verdad es que en la cabeza no estoy agobiado pero me faltaría un poquito más de altura libre respecto a mi cabeza. No puedo retrasar la cabeza para apoyarla en el reposacabezas ya que daría con la caída, la leve caída que tiene del techo. Pero sin embargo no me encuentro agobiado. Creo que son unas plazas que hasta 1,85 m de alguna manera se puede llegar a ir cómodo. Pero luego es una banqueta que es la verdad bastante cómoda. Tenemos el mismo diseño que siguen las plazas delanteras con esta mezcla de tela y simil de cuero. Y además la plaza central es mucho más cómoda porque no contamos con un reposabrazos en la parte central. Así que lo único que sí quedaría esta plaza más relegada a emergencias ya que si vamos dos adultos ya detrás, un tercero va a ir bastante agobiado. Como detalles en estas plazas traseras pues tenemos una toma USB junto al cofre central para cargar algún dispositivo. Tenemos un bolsillo tras el asiento del copiloto para cualquier revista, para cualquier objeto que necesitemos. Y así como un pequeño porta de bebidas en la parte inferior de la puerta. Unas plazas traseras que la verdad que son bastante sencillas pero funcionales. Visto este interior, vamos a ver qué tal está el maletero. El acceso al maletero es a través de una apertura manual. Y dentro podemos encontrar una capacidad de 325 litros que la verdad que no está nada mal. Tenemos unas formas muy regulares, muy aprovechadas y sobre todo también lo que tenemos pues son distintos elementos como por ejemplo los triángulos y el kit. Repara pinchazos que en este caso los tendremos que dejar en la propia carga del maletero ya que si levantamos el fondo nos encontraríamos con la batería del sistema de hibridación ligera de 48 voltios. La verdad que no recomendaría colocar ningún elemento junto a esta batería para evitar posibles problemas. Luego si queremos aumentar la capacidad de este maletero sería tan fácil como ir hacia las plazas traseras para abatir los asientos en una proporción 60-40. Pero como voy a hacer yo, que va a ser más rápido, desde aquí detrás, conseguiríamos una capacidad total de 1103 litros con un piso totalmente enrasado que nos va a ayudar para colocar objetos voluminosos. Así que visto todo el interior y este maletero, vamos a ver qué tal se comporta dinámicamente el Kia Rio. Vamos a la prueba dinámica. Ya nos encontramos a los mandos del renovado Kia Rio, un río que ha perdido sus mecánicas diésel para ser sustituidas de alguna manera por tecnologías de hibridación ligera de 48 voltios. Y es que en la gama Kia Rio solo se ofrecen dos motores. Por un lado tenemos el motor acceso de gama, digamos, el 1.2 DPI de 84 caballos. Es un motor de 4 cilindros atmosférico que se ofrece únicamente con cambio manual de 5 relaciones. Y por otro lado tenemos el motor 1.0 TGDI de 100 y 120 caballos entre los que escoger. Esta mecánica es únicamente híbrida ligera y es que nos da la opción, la única que tenemos para elegir, aparte de las potencias asociadas, es el tipo de transmisión que queremos utilizar. Por un lado tenemos una transmisión automática, la conocida como DCT7, y por otro lado tenemos lo que sería una novedad de verdad en esta gama Kia Rio, y es que tenemos un cambio manual llamado IMT. Es un cambio de 6 relaciones y ahora a continuación os comentaré cómo funciona. Por el motor que estamos probando, estamos probando el 1.0 TGDI con 120 caballos y esta transmisión manual de 6 relaciones. Es un motor que estos 120 caballos se entregan a las 6.000 revoluciones y nos ofrece un par máximo de 200 Nm entre las 2.000 y las 3.500 revoluciones. Es un motor que la verdad es que con 120 caballos a este Kia Rio va más que de sobra. Es un coche que no pesa demasiado, son 1.200 kilos, por lo que es un peso bastante correcto y una potencia muy comedida para mover con soltura al conjunto del vehículo. Y con 100 caballos creo que también iría bastante bien, pero ya con 120 vamos a saber que no vamos a tener ninguna falta de potencia según las necesidades que nos pudiesen surgir a lo largo de la conducción. Este motor está asociado, como os digo, a un cambio automático o en nuestro caso al cambio de 6 relaciones manual llamado IMT. Y es que es bastante peculiar porque es un cambio de marchas tradicional, tenemos 6 relaciones, las cuales tienen un escalamiento entre marchas muy correcto y a unos 120 km por hora estaremos rondando por debajo de las 3.000 revoluciones, por lo que los consumos no se van a ver disparados a esas velocidades. Y para gestionar este tipo de comportamiento dinámico tenemos a nuestra disposición el selector de los modos de conducción. Y estos modos tenemos el acceso junto a la palanca de cambios y son tres, el modo eco, el modo neutro o normal y modo sport. En el modo eco el coche lo que va a hacer es ajustar el régimen de revoluciones óptimo a cada velocidad y constantemente nos va a estar transmitiendo la información de cuándo cambiar de marcha para así optimizar, como os digo, este gasto de combustible. En el modo eco sobre todo te pide cambiar muy pronto de marcha, es decir, que cuando estamos rozando las 1.500 revoluciones por minutos ya nos están pidiendo pasar de marcha. Y de verdad os digo que si le hacéis caso a las indicaciones que nos está pidiendo el coche podemos llegar a realizar consumos irrisorios. Ayer realizó un consumo yendo a por otra unidad que está probando mi compañero Carlos, ida y vuelta, unos 60 km aproximadamente. Pues en esos 60 km que ya ha dado tiempo al coche a rodar para hacer una estimación más o menos oportuna del consumo, estuve realizando un consumo medio de 3,9 litros y el consumo medio de esta unidad está homologada en 5,2 litros, o sea que es muy por debajo del consumo medio. También es verdad que las condiciones de la vía eran bastante adecuadas y propicias para este tipo de consumo y que la velocidad no era excesivamente alta. Estoy hablando de una velocidad interurbana de unos 90 km por hora. Luego también en una conducción también más normal, más urbana y demás, el consumo para nada se ve elevado. Yo ahora mismo combinando todo tipo de vías estoy realizando un consumo de 4,9 litros, de nuevo por debajo de este consumo homologado. Y ya bueno, si queremos utilizar el modo Sport que nos permitiría apurar un poco las marchas y cambiar aún más tarde para poder llegar a la potencia máxima que nos ofrece este motor, hasta esas 6.000 revoluciones por minuto, pues si es verdad que los consumos pues lógicamente se dispararían más allá de ese consumo homologado. Pero teniendo buenas manos, buena cabeza, haciendo el caso al coche, vamos a conseguir realizar consumos realmente bajos. Y esto también en parte se consigue gracias a la hibridación ligera que tiene asociado este motor. Tiene un motor eléctrico de tensión nominal 48 voltios cuya única función es la de generar corriente eléctrica y servir de apoyo al motor térmico principal que es el único que mueve el conjunto del vehículo. Es decir, si necesita por ejemplo un poco más de ayuda en aceleración o demás, entraría a ayudar a inyectar ese extra de energía, este pequeño motor eléctrico. Y también para otra cosa que sirve bastante bien es para una función que funciona pero realmente bien y es que tiene como podría decir coloquialmente un modo vela. Es un modo inercia que lo que hace es que cuando tú vas llaneando a 100 km por hora por ejemplo por una autovía, el motor apaga, no se apaga del todo realmente pero se cortan las revoluciones totalmente y vas en punto muerto. Y esto lo que permite es que no se inyecte nada de gasolina y que no estés consumiendo gasolina evidentemente. Y la retención que ofrece es bastante baja, simplemente pues vamos a ir perdiendo velocidad progresivamente. La fuerza de rozamiento pues haga contacto con la carretera y la resistencia al viento. Pero es un coche que la verdad que te deja ir bastante llano. Es un sistema que funciona la verdad mucho mejor a partir de los 100 km por hora que es cuando he visto que entra más a funcionar. Pero sin embargo esta mañana por ejemplo he visto que ha funcionado hasta yendo 40 km por hora. Así que si el coche lo considera necesario va a poder entrar en este modo vela y conseguir ahorrar esta cantidad de combustible y realizar esos consumos que como os he comentado llegué a realizar de 3,9 litros. Que la verdad que me sorprendió bastante. Y es un coche que la verdad que he llevado en buenas manos me repito. Es un mechero hablando coloquialmente. Luego el puesto de conducción es muy correcto, podemos encontrar muy bien la posición óptima, es una banqueta cómoda, el volante tiene un diámetro correcto. Tenemos a nuestra disponibilidad todos los elementos del sistema multimedia, del cuadro de instrumentos con los mandos dentro del volante. Y luego pues también tenemos en esta unidad equipado el pack premium que lo que nos añade son funciones de seguridad. Por ejemplo contamos con faros LED, tenemos el aviso de ángulo muerto y luego también tenemos el reconocimiento activo de señales. Este pack premium cuesta 800 euros y no nos añade ningún tipo de gadget, de conectividad y demás sino que simplemente es algo de seguridad y por 800 euros creo que es bastante recomendable de equipar. ¿Y cómo funciona la dirección y la suspensión? Pues por parte de la dirección la verdad que noto que es bastante firme, es muy precisa y algo que acompaña muy bien a este acabado GT Line. Y luego por la parte de la suspensión sí es verdad que noto que no filtra tanto como a mí me gustaría, ya que es un coche más quizás pensado para entornos urbanos y como es en este tipo de entornos cuando está más roto el terreno pues sí hubiese echado en falta que filtrase un poquito mejor. Pero sin embargo es una suspensión firme y que junto a la dirección acompaña también un poco lo que vendría a ser las siglas GT. En este caso GT Line por el acabado en el que nos encontramos. Y ya para ir terminando con esta prueba dinámica comentaros los elementos de seguridad y confort que tiene el Kia Rio. Desde los acabados más bajos viene equipado con todos los sistemas de seguridad como pueden ser el ABS, el SC, el SP que son sistemas pues que están regulados bajo la normativa europea que son obligatorios prácticamente en todos los coches modernos. Y luego también en cuanto a sistemas de confort pues tenemos los del pack premium que os he comentado como pueden ser el ángulo muerto, el sistema de reconocimiento de señales y luego ya por la parte que le toca al equipamiento del acabado GT Line pues es que tenemos el detector de fatiga, tenemos un sistema control crucero con limitador de velocidad. También tenemos un sistema de mantenimiento en el carril el cual además funciona realmente bien porque no te va mandando de un extremo a otro del carril sino que funciona más como un guiado, sigue muy bien la línea de la carretera y luego también tenemos sensores delanteros y traseros, tenemos cámara de visión trasera, en fin, muchísimas ayudas que convierten a este Kia Rio en un urbano muy capaz, muy cómodo y que como os he comentado antes hablando de los consumos, hemos llevado en buenas manos, podemos conseguir que este coche sea realmente un mechero y un buen compañero en el día a día. Y bueno chicos, llegamos al final de la videoprueba con este Kia Rio, un Kia Rio que con esta mecánica híbrida ligera de 48 voltios se comporta de manera sensacional y además también con toda la tecnología con la que contamos a bordo la conducción va a ser dinámica y segura. Así que chicos, si os ha gustado este vídeo no os olvidéis de dejar un buen like, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y como siempre podéis entrar en loadingcars.es para leer nuestras impresiones acerca de este Kia Rio y esto ha sido todo por hoy, hasta el siguiente vídeo.